Arriba Lo estás sentando pero tanto tiempo me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte y que creas en mí Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más Voy a empezar y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentir mi duele más Yo sé que también quieres, ven y dilo ya Una caprichosa vida como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo Una marido así cualifica a ti, hace tanto rato que me falta a mí Hay una que me mueva el piso, no me lo estás moviendo Una que me mueva el piso, como tú lo estás haciendo Y una caprichosa vida como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo Una marido así cualifica a ti, hace tanto rato que me falta a mí Una que me mueva el piso, como tú lo estás haciendo 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 Muchas gracias hermano amigo No se vaya, no se vaya Haciendo Haciendo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!